¡Hola! Empezamos la vaina. Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo descargar el Optifine para Minecraft. Para todos aquellos que no sepáis qué es y para qué se utiliza, os voy a dar un pequeño resumen básicamente para que entendáis un poco para qué se utiliza el Optifine en Minecraft. El Optifine es un pequeño mod que se instalaría en nuestro ordenador que luego pues con el launcher que tengamos de Minecraft podríamos seleccionar la versión de Optifine, nos cargaría esa versión de juego y una vez que tengamos ya nuestro juego abierto el Optifine lo que hace es darnos muchas más opciones de configuración de rendimiento y mejora muchos aspectos del juego. Entonces nos brinda muchas opciones que podemos ir toqueteando para poder o bien mejorar el rendimiento del juego exigiéndole más al juego o reduciendo en el caso de personas que tengan un ordenador con muy pocos requisitos o sea, los componentes de vuestro ordenador no sean muy potentes entonces necesitáis minimizar, por así decirlo, todos los detalles del juego. Entonces con el Optifine vamos a poder hacer esto de una manera mucho más avanzada de lo que nos permitiría el juego en sí en normal. Y también el Optifine nos permite también instalar mods como ya haré en próximos vídeos. También os voy a enseñar, por ejemplo, poder añadir los shaders que son las famosas sombras que mejoran bastante lo que viene a ser el juego. Y bueno, esto sería básicamente la explicación mágica. Bueno, otra cosa. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no olvidéis suscribiros al canal marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un vídeo nuevo. Y si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, queréis que suba algún vídeo en concreto me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Tampoco olvidéis seguirme por las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram que lo vais a tener en la descripción del vídeo. Y bueno, dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Vale, como siempre chicos, en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace en mi página web donde os he preparado un artículo, donde os implico un poco más todas las cosas que podéis hacer con el Optifine y algunas características. Vale, lo primero que tendremos que hacer es darle ahí a donde pone descargar en el enlace de mi página web. Y eso automáticamente os va a redirigir a esta página que es desde la cual vamos a poder descargar el Optifine. Vamos a ir aquí donde pone Download y aquí vamos a tener todas las versiones de Minecraft que han ido saliendo. La última versión de Minecraft que ha salido todavía no ha salido aquí que si no me equivoco era la 1.15.2 Aquí no sale, tendréis que iros aquí a donde pone Preview y elegir esta de aquí que sería la Pre la versión con la que están haciendo pruebas y una vez que ya sea estable y todo esté perfecto ya es cuando saldrá aquí en la versión de Download de forma oficial por así decirlo pero igualmente nos va a servir sin ningún problema esta versión. Para todos aquellos que estéis jugando todavía en la 1.14 pues ponéis aquí para poder descargarlo la última que sería esta de aquí. Vale, en mi caso voy a descargarlo para la versión la 1.15.2 Vamos a ir aquí como os he dicho a Preview y aquí estaría esta primera de aquí le vamos a dar aquí donde pone Mirror y aquí donde pone Download nos va a descargar el archivo bueno, nos va a pedir si queremos guardarlo y en mi caso lo voy a guardar esto, bueno, sale publicidad le quitamos de quitar esto entonces no se quiere quitar ahora había una nueva pestaña aquí lo tengo descargado le doy doble clic a ver le damos a aceptar vale, importante tener el Java previamente instalado en vuestro ordenador aunque muchos de vosotros ya lo tendréis instalado por el hecho ya de tener Minecraft en vuestro ordenador pero imaginar que estáis haciendo todo desde el principio no tenéis ni siquiera Minecraft instalado pues evidentemente tendréis que tener Java instalado y el Minecraft también instalado para que todo funcione en Optify pero bueno, yo os digo que sería muy raro que no lo tengáis ya todo instalado previamente así que bueno, le vamos a dar aquí donde pone Download no vamos a tocar nada de esto vamos a darle aquí simplemente donde pone Install si no me equivoco le daremos aquí donde pone Accept y ya estaría podemos salirnos de aquí vamos a ir al Launcher a nuestro Launcher de Minecraft vamos a ver voy a minimizar todo esto aquí donde tengo yo mi Launcher doble clic esperamos a que se abra el Launcher y bueno, una vez aquí pues ya vamos a buscar la versión de Optify que acabamos de descargar en la sección de versiones dependiendo del Launcher que vosotros tengáis pues os saldrá esto en un lado o en otro pero bueno, tenéis que localizar donde podéis seleccionar las versiones de Minecraft que tenéis en mi caso lo tengo en este vale, pues busco la versión de Optify que me acabo de descargar que sería esta de aquí vamos a ver le damos clic le damos a entrar al juego y listo y ahora cuando se nos abre el juego os voy a enseñar algunas de las muchas mejoras que nos permite el Optify las opciones que nos vienen que podemos ir toqueteando para mejorar el rendimiento del juego etcétera vale, una vez que lo tengamos abierto vamos aquí a opciones y aquí en opciones, gráficos como veis vamos a tener muchas más opciones muchas más opciones que antes con la versión normal de Minecraft muchas de ellas por ejemplo tenemos la opción ahora de shaders mediante la cual podemos instalar shaders y poder ejecutarlas para que mejore la calidad o por así decir las sombras del juego aquí pues tenemos también los chunks que por ahora podemos dejarlos aumentarlos muchísimo más hay muchísimas opciones animaciones hay muchísimas opciones más que podemos ir toqueteando ya es ir toqueteando lo vosotros o podéis mirar por internet las opciones más óptimas si vuestro ordenador no cumple por así decirlo con los requisitos mínimos para mover Minecraft aunque hoy en día sería raro y ya estaría básicamente sería esto en el próximo vídeo os voy a enseñar cómo instalar un pack de texturas e instalarlo en vuestro Minecraft y en el siguiente vídeo después de ese también os voy a enseñar cómo instalar el pack de shaders más texturas para que vuestro Minecraft se vea brutal y después de eso también os voy a enseñar cómo descargar el Forge para que podáis instalar mods en vuestro Minecraft y bueno esto sería todo compañeros no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!